A mi me importa un culo que vivas tu vida como te parezca Pero no soy huevón pa' soportarte más, ese maldito amor a mi no me interesa Un día yo creí que siendo tu cabrón tal vez te dominaba Pero me convencí que tu gran puto amor es una maricada Pero me convencí que tu gran puto amor es una maricada Ay, hijueputa corazón ¿Cómo fue que te encuraste? Y de una falsa mujer ¿Cómo fue que te encoñaste? Ay, hijueputa corazón ¿Cómo fue que te encuraste? Y de una falsa mujer ¿Cómo fue que te encoñaste? La vela yo la tuve para que gozaras, ay tu puta vida Me pasé de bolsón y también de cachón tan solo por lograr ahí tenerte en mi vida A mi se me paraba el pelo de alegría cuando te veía Y pensaba tal vez que una buena montada un día me daría Y pensaba tal vez que una buena montada un día me darías Ay, hijueputa corazón ¿Cómo fue que te encuraste? Y de una falsa mujer ¿Cómo fue que te encoñaste? Ay, hijueputa corazón ¿Cómo fue que te encuraste? Y de una falsa mujer ¿Cómo fue que te encoñaste? Ay, hijueputa corazón ¿Cómo fue que te encuraste? Y de una falsa mujer ¿Cómo fue que te encoñaste? Ay, hijueputa corazón ¿Cómo fue que te encuraste? Y de una falsa mujer ¿Cómo fue que te encoñaste?